Nuestro cuarto día vamos al Fish Beach Club, que está en Changú. Las instalaciones son una auténtica locura. Para acceder a este club necesitas una entrada, de acuerdo, que viene con una consumición mínima. Vemos que la comida está bastante bien y bien de precio, las cosas como son. Y nada, te pasas absolutamente todo el día allí, comiendo, bebiendo y obviamente disfrutando de la música y del ambiente, que es totalmente una pasada. Tenemos ahí al DJ dándole caña, pim pam, pim pam, pim pam. Una estatua de un Buda, perfecto. Y aquí, cuando compras una botella de champán bien cara, te hacen un buen baile sexy. Vemos que ahí empieza a haber un poco de fiesta. ¿Qué tal hay las llamaradas? Y no, no es para echar a los turistas, no, 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 no hacían daño. ¿Cómo bailo, cómo bailo, cómo me la gozo? Y con mi cubata, le metí ahí unos pasos prohibidos, pim pam, pim pam, vamos, esa. Fácil. Y aquí el sol se comenzaba a ir. Por lo tanto, había que despedirlo como Dios manda. Por aquí llega la noche y se transforma en local totalmente. La gente abandona su zona de estar y se va a distintas zonas que hay de baile. Pero casi todo el mundo nos concentramos aquí, enfrente del DJI. Y fijaros, está a reventar. ¿Cómo bailamos? Oh yeah. Sí, hay ritmo, hay ritmo, hay ritmo. El cuerpo lo sabe. Sí.